¡Suscríbete al canal! ¡No te interrumpo! ¡Correcto! Díganlo ahí, Frankie, nos tienes una muy buena noticia. ¿Ah, sí? ¡Exacto! ¡Sí, Frank! ¡Tenemos Somons! ¡Ah, claro! Estaba buscando volver a interrumpirte. Ahora sí que, muchachos, este va a ser el último video, no se crean, el último video antes del quinto aniversario. Así es, en unas horas empieza el quinto aniversario justamente, lo cual nos pone muy de buenas. ¡Oh, sí! Por fin van a ser un chingo de piedras, eso está increíble. Yo logré conseguir, ya estoy en 580 y tantos piedras, ya pasé justo mi tope que quería, lo cual me pone muy de buenas. falta todavía conseguir más piedras. Alejandro, tú también creo que ya estás ahí haciendo tus cálculos mentales y todo para quedarte muy bien en piedras. Sí, ahora sí que, pues, ya se gastó la casa, güey, ya vendí a los puercos, güey, y ya, este... ¿Vendiste a tu hermano? Es correcto, me vendí a mi hermano. No, eh... Espero que me acabe este video. No, no crees que le vale madre. No, ahora sí que, pues, ya tengo un poquito de dinero para también alcanzar a la misma cuenta que Frank, de piedras, para que haya un poco más de summons. Entonces, también, ahora sí que, pues, todo lo que van a dar de login, ahorita estoy en 300, vamos a dejarlo así, o sea, 289. Entonces, este, entre que el aniversario, las misiones, lo que compre de sale, pues, ahora sí que, sin broca, podemos llegar a las 700 en dado caso, ¿no? Está súper bien. Entonces, va a haber muchos summons, muchachos. Están pendientes de eso. Les recuerdo que, justamente, para los summons, que posiblemente sea de jueves a viernes, vamos a hacer un stream en Twitch, que después se va a volver a un video de YouTube, no se preocupen, si no pueden estar en el stream de Twitch, pero, para toda la gente que esté en el stream de Twitch, ahí es donde vamos a dar el giveaway, porque es mucho más sencillo hacerlo ahí. Sí, mucho, mucho más sencillo. Entonces, conéctense a Twitch, por favor, pues, ahora sí que escriban y estén pendientes. Entonces, vamos a dar el giveaway un poquito para el final del stream. Ahora sí que para que sigan viendo, no les vamos a decir a qué hora acabamos, ya que hora empezamos. Deben decir, a la hora que empezamos. A que hora empecemos, sí. Vamos a empezar un poquito antes de que empiece el summon. Entonces, el summon debe estar entrando a la una, una y media de la mañana. Yo calculo, vamos a hacer stream. Vamos a empezar a medianoche. Un ahorita de preparación, jugando un rato, viendo qué show. Y, este, acabando, acabando ese de, o sea, empezando ya los summons. Acabando los legendary Goku events, ¿no? También, sí, sí, sí. Va a sacar esas cinco piedras que no le importan. Sí, 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 justo. Así es, así es. Y ya, summon, summons, y después ya giveaway. Correctísimo. Y pues ahora sí que va a haber mucho contenido. Entonces, para que sigan viendo, por favor, síganse suscribiendo. Y tanto al Twitch, como aquí al canal, por favor. Así es. Y vamos a empezar. El día de hoy les traemos summons. Los summons. Y son los summons del Weekend Summon. Es un summons que está bien mediano, ¿no? O sea, es un summons que, vea, ya te lo están regalando los tickets. Vamos a hacerlos. Y, en general, lamentamos mucho que no los hagamos en vivo. Pero tuvimos ahí ciertas dificultades el fin de semana. Entonces, tuvimos que grabar la pantalla directa en el celular. Pero les traemos aquí. Vamos a empezar con los summons de Alejandro. Sí. Que no le fue mal, pero tampoco le fue increíble. No, ahora sí que, pues, vean a ver qué tal nos va. Y, pues, en un momentito volvemos. Claro que sí. Y, pues, vean a ver qué tal nos va a comer. ¡Gracias! 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 Y bueno, esos fueron los summons de Alejandro. Me he jugado de la verga. sí, solo saqué un SCR y la verdad no tan útil pero bueno, ahora sí casi pasa también en otros me ha tocado algún LR o me ha tocado algunos días que sí sirva, pero pues no pasa nada a ver Frank vamos a ver los míos vamos a ver ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 No me acuerdo Creo que es bellito A ver, voy a checar rapidísimo Para hacer un poquito de tiempo Dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo ¿Dónde está? ¿Dónde quedó? Aguanta, aguanta, aguanta Ajá, someone Sí, sí, sí ¡Cielo entró! ¡Te están llamando! Me están llamando Y claro que no voy a responder ¡Yo también! ¡Woo! El correo ya llegó Anunciando su canción Y gritó con emoción ¡Correo! Chicos, ¿ustedes saben de dónde es esa canción? Déjalo acá abajo en los comentarios Para reírme un rato Mira Bellito Y de hecho este está bastante bien Porque mira Bellito trae a Gohan Ok, ok, ok Vamos a las unidades Trae un Trunks de Agilidad Ajá, ¿es nuevo? El Trunks y Mai, correcto Eh, Zamasu que se fusiona Trunks del futuro O sea, los dos líderes de 120 Ah, esos no los tengo, güey Bellito de, bueno, Goku y Vegeta Que se fusionan en Bellito Ajá Y obviamente el nuevo Bellito, ¿no? Y Majin Buu de Transformation Boost Uff También me falta Que no lo tenemos Pero, ok O sea, no nos importa Pero sí lo queremos Correcto Bellito y Gohan Vienen en S Y en el de Gogeta Viene Bardock Que es una gran carta Eh, viene Gogeta Viene Cell Viene Ok Viene Gogeta Agilidad Ajá Gogeta 4 Gogeta Intelecto Gogeta LR El del tercer aniversario Ok Broly de la película Ajá Y Yanenba y Omega Shell De Sprint Entonces no está malo ¿Sabes qué creo Que va a pasar? Ajá Voy a tener que tirarle más O sea, en vez de Gogeta A Bellito Ok Porque la razón Es que tengo más unidades De Gogeta Que de Bellito Sí Entonces espero me salga El pinche Gogeta En los primeros cuatro Multisammons Güey Porque Si no me voy a amputar Pero es que no me comí O sea Si me sale el Gogeta Super Saiyan 4 Güey Me voy a emperrar De una manera Asombrosa Es correcto Güey Sí, sí, sí No quiero O sea Y de Bellito Me falta O sea, ahí también Me podría salir El Cell Lo cual está chingón Pero de Bellito Me falta el Zamasu Me falta el Trunks Me falta El otro Trunks Con May O sea Sí A mí Fíjate que Ah O sea La única carta De ese banner Que no me sirve Es el Zamasu Tech Y Bueno El Bellito Blue De físico Me falta Nomás un camino ¿Cuál es el Zamasu Tech? El Samos Fusionado De Tech Ah, el El Tampoco me sirve Pero Pero Salvo eso El de Gogeta Pues O sea Me sirve todo Porque no lo tengo Rainbow Ninguna de estas unidades Pero la neta Yo prefiero Una copia de Gohan O una copia O el Bellito O O sea, sí Yo creo que me voy a ir Un poquito más Hacia Bellito Yo Y si ya me sale Bellito Y un Gohan Yo creo que me voy a ir A A Gogeta ¿Sabes qué creo que voy a hacer Entonces? Voy a empezar yo Con Summons de Bellito Para ver si me sale Todo lo que no Lo que no tengo Ajá Y ahí hago los Somos de Gogeta Ok Para ojalá que me salga Gogeta Y ya viendo Qué me salió en ambos Decido Si me voy por Bellito Por Gogeta Ok Me parece buena idea Va Y el de 200 Y el de 200 Y el de 200 Y el de 200 Lo tengo que hacer Antes que todo Para ver qué LR Mira Puta yo Obviamente Broly Quiero Broly Tech Sin duda alguna Si no Me gustaría Algo nuevo Y fíjate Justo ahí estaba pensando Y no me molestaría Tanto Que me saliera Otro Gohan LR De intelecto Por si le hace El Extreme Sea Awakened Aparte de eso O sea porque Podría darle Ahí como Copias Y ya sin broca Ajá No O sea yo creo que Para tener el El UR O sea ya como las dos Ah el abajo Ajá Sí 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 Puede ser buena idea Pero Estaría más chido Obviamente En cualquier otro LR Yo creo que estaría más chido Siempre tener uno nuevo Ajá Así es Pero bueno muchachos Estos fueron los somas Del día de hoy ¿Qué pasó? 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 Nada, nada, nada Interrumpí como tú Interrumpiste en la mañana En la mañana En la mañana Bueno mames Al inicio del video Bueno pues ahora sí que esto fue todo muchachos Esperemos que les haya gustado Denle like Comenten, suscribanse Y compartanse Estén pendientes de Lo que vayamos a hacer Del quinto aniversario Recuerden el giveaway Y bueno va a haber un chingo de cosas Entonces síganos por favor en el canal Y pues comenten que quieren ustedes del aniversario Es la mejor época Ustedes escríbanos Qué se les antoja Qué somos esperan Qué personajes esperan Qué eventos quieren hacer ya Yo la neta estoy súper emocionado Por el evento de los niños El de Broly niño Vegeta niño Está padrísimo Me encantaron las cartas Están muy divertidas Y este Y ya Chicos Pues Sigando, caneando ¿No? Sí Y como siempre Ahorren Piedras Existen el aniversario Y sigan estén las todas Adiós Adiós Adiós